En Noticias de Servicio al Ciudadano, el presidente Iván Duque participa hoy en la firma del Pacto por el Trabajo Decente entre el Gobierno Nacional y las empresas de servicios temporales, con lo que se ratifica el compromiso con esos empleados que hacen parte de este sector. María de los Ángeles García nos cuenta todos los detalles. El presidente Iván Duque participará el día de hoy en la firma del Pacto por el Trabajo Decente entre el Gobierno Nacional y el sector de las empresas de servicios temporales del país. Este pacto tiene como objetivo ofrecer un trabajo decente a sus trabajadores, buscando evitar la intermediación indebida, la terciarización ilegal y la precarización del empleo. Consideramos de la mayor importancia la firma del Pacto por el Trabajo Decente en el marco de las exigencias de la OIT, porque esto va a permitir consolidar el proceso de vinculación de gente joven y de personas de tercera edad a través de las empresas de servicios temporales en Colombia, con todas las garantías de ley, a través de un vínculo laboral formal con reconocimiento de todos los derechos laborales y prestaciones sociales. En buena hora, el Gobierno Nacional promueve este Pacto por el Trabajo Decente. Las entidades del Gobierno Nacional se comprometen a actuar como facilitadores para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las organizaciones mediante acciones de acompañamiento técnico y pedagógico que requieran. ¿Saben qué es el Servicio Informático Electrónico de Importación Temporal de Medios de Transporte? Bueno, su nombre lo indica, suena un poco extenso y enredado. Pero turismo. Lo vamos a contar y lo vamos a desarrollar. Hay un sueño que tenemos muchos, pero que también mucha gente lo cumple. Viaja por todos los países con su vehículo o incluso ingresa por las costas, en sus lanchas o sus yates o en sus embarcaciones. Para ello hay que tener un permiso especial de importación temporal de su vehículo para seguir haciendo tránsito en el país. Para pasar la frontera. Muy bien. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, ha elaborado y ha lanzado cómo este servicio informático electrónico le va a permitir a los turistas no hacer solicitudes presenciales ni el papeleo. La simplificación. Electrónico. Todo de manera electrónica. De manera electrónica y digital. Es una forma de facilitarle el tránsito al turista. Y de facilitarle, pues, las, como decíamos, las vueltas, las diligencias. La vida. Exacto. Eso nos facilita la vida. Quien viaja en un carro, por ejemplo, Bogotá-Buenos Aires, pues, en el carro lleva todo. La casa, prácticamente. Vamos a conocer más detalles de esta importante y positiva noticia para los turistas del mundo que recorren Colombia a cargo de Gerson Beltrán. Viajar a Colombia desde otro país en vehículo propio o alquilado será mucho más fácil. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha dispuesto en su plataforma digital la facilidad de tramitar el permiso temporal de vehículos turísticos propios o alquilados para el ingreso del país. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se permite informar a los usuarios del comercio exterior y a los turistas que arriban al país que hemos dispuesto el sistema electrónico de importación temporal de medios de transporte de turistas. Sea que vengas en tu moto, en tu velero o en tu carro, podrás diligenciar esta declaración a través de nuestros sistemas disponibles en la página web de la entidad www.dian.gov.co. Dentro de los documentos que se deben tener al momento de la solicitud se encuentran documento de identificación, documento de propiedad del vehículo, patente de navegación vigente para embarcaciones, autorización de ingreso por parte de Migración Colombia, visa o certificado de residencia en el exterior. Una vez ingreses allí, deberás buscar el link Servicios a la Ciudadanía y allí desplegar la ventana de importación temporal de medios de transporte. Ya no tendrás que hacer más papeleo, ya no tendrás que acercarte a las oficinas de la entidad a declarar el medio de transporte en el cual estás arribando. Te damos una muy cordial bienvenida a nuestro país. Con este proceso, la DIAN busca fortalecer los procedimientos aduaneros, facilitando y optimizando la gestión en beneficio de los usuarios.